Regresamos ya, a ver dónde era, acá era, ¿no? Ya está, listo, verifiquen por favor, ahí está, se ve, se escucha por favor, ahí está, ya tomaron su desayunito, se dieron una ducha rápida, ya está, a ver, por favor, me confirman por favor si se ve. Sí. Ahí está, estamos en 43, por favor, confirmen, un ratito vuelve el sonido, creo que no me están escuchando, a ver, un ratito, sonido. Sí, sonido correcto, ah, ya, ok, ok, ok. Muy bien, vamos a compartir. Correcto, muy bien, nos hemos quedado aquí, ¿no? Ya, ahí lo cortamos porque creo que me había pasado en la hora, muy bien. Entonces, nos hemos quedado aquí, ¿no? Creo que era así, era 7b menos 7, 3b menos 3, se va el 3b, sería 7b menos 7, ¿no? Y aquí el b por el menos 3b menos 3b, ¿no? Y ahí quedó, ¿no? Correcto, entonces sería 7b menos 3b, ¿cuánto sería? Sería 4b. Ese menos 7b menos 7b que está restando, pasa a sumar 2b. Le sacamos cuarta y b cuánto es, b es 3b, y ahí creo que terminó el ejercicio. Un poquito operativo tal vez, pero bueno. Ahora, no te olvides, mi niño, de la condición Ya que la tenemos aquí Vamos a poner aquí No te olvides que A es B menos 1 Pero B valía 3 Entonces A, ¿cuánto vale? A vale 2 Entonces ya tenemos las dos condiciones del A y del B Y creo que ya podemos responder las preguntas, ¿no? Ya estaría el B y el A Muy bien, mi niño Entonces el F de 13, que es lo que quiero Creo que ya se puede hallar, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, tres bolitas para dar respuesta final Sería F de 13 ¿Y esto sería qué cosa? Sería 11 veces A más 5 veces B Pero resulta de que A vale 2 Y de que B vale 3 Muy bien Ya sin tanto aspaviento Sería 22 más 15 22 más 15 sería 37 Correcto Me parece que esa fue la clave que dio No recuerdo ¿Me podrían confirmar si esa fue la clave que dieron? Ya está En realidad la parte operativa no me interesa, ¿cierto? ¿Qué cosa es lo que me interesa? Lo que me interesa es que yo tenía tres datos, ¿cierto? Y mi duda era, ¿bajo o subo? ¿Quién te dio la respuesta? La estructura Y luego fui bajando, ¿no? Y fui operando Y a la parte operativa es lo tuyo, ¿no? Ahí no te puedo enseñar Muy bien, vamos a ver No sé de qué año es Ahorita tuve que salir un ratito Así que vamos a ver Vamos a ver de qué año es Acá tengo los archivos, muchachos Acá tengo los archivos De todos los exámenes de la PRE Exámenes de agraria En el rango del 2000 Creo que será el 2014 Si mando un ratito 2014 será 2014-1 Creo que no No será este bandido No es 2014-1 Vamos a ver 2015-1 Pero en ese rango está La verdad es que no me acuerdo Ya, después lo busco Para no perder el tiempo, ¿eh? Pero es el examen de admisión Uno más, uno más 2013, ¿ah? No, nada Entonces está en el bloque de los dos A ver, mi ratito, por favor Fácil que es 2000 Ah, no, este no es 2000, 2000, 2000, 2016 No creo, ¿eh? No, no Bueno, ya después Usted lo averigüe ¿Eh? Porque estoy perdiendo el tiempo No sé Si no, como soy medio terco No voy a estar tranquilo Hasta hallar el año Pero de otros años Es fácil No sé ¿Por qué? ¿Qué ahora ha pasado con ese año? Un poquito más pesadito Bueno Ya después lo Lo veremos, ¿eh? Ya más tarde lo busco Y te lo envío, ¿eh? Para no hacer tanto escándalo Bien, sigamos ¿Alguien sabe de qué año es? Pero si era de un examen No recuerdo de qué año Pero era un examen Ya está bueno No hay problema, chicos No se preocupen Ya está Bien, ¿alguna duda o pregunta? Por favor, quedó claro esa pregunta Sí, me preocupa Muy bien Recuerda En relación al otro Que habíamos discutido Y sobre el La existencia del término Acá está, mira Está un poco borroso, creo, ¿no? ¿No? ¿Se ve, por favor? Es una foto del libro De la unidad 9 del libro Ya está Creo que no está tan mal, ¿no? ¿Qué dice? Dice Ejemplo 18 Se definen los reales La operación triangulito Como A triangulito de B Es 2A ¿Cierto? Más Menos B más 2 Es 2A menos B más 2 ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Correcto Dime ¿Tiene elemento neutro? Te preguntan ¿Cuál es el elemento neutro? Si tiene Ajá, ajá Entonces, mira Para no perder el tiempo Fíjese usted He copiado también La resolución Que da la misma El mismo libro De la pre Y vamos a analizar Tal vez más tarde Te saco una foto Más clarita, ¿ya? Pero por lo pronto Te voy a poner esta, ¿ya? Dice Calculamos el elemento neutro Por definición Mira Utilizan una forma Y utilizan La otra forma ¿Por qué dice esto? Te estoy diciendo Si existe o no Entonces, si utilizas La primera forma ¿Cierto? ¿Cuánto sale El elemento neutro? A menos 1 Cuando utilizo La segunda forma ¿Cuánto sale El elemento neutro? A más 2 Pero acá hay Por dos razones No puede ser Elemento neutro ¿Por qué razones? Primera razón El elemento neutro No puede ser una variable Tiene que ser una constante Segunda razón Son diferentes Son diferentes El elemento neutro Tiene que ser un valor Igual Para todas las operaciones Posibles ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, esto Esto confirma Lo que habíamos dicho ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya está Eso lo puedes revisar En la unidad 9 Del libro de la PRE Y hay un montón De teoría ¿Estamos de acuerdo? Bien Siguiente Ya para terminar esto No recuerdo el año Voy a tratar de buscarlo Y apenas lo tenga Se lo envío Le voy a poner acá Ya Acá el año Para que pueda revisarlo Con toda la comodidad de vida Muy bien Siguiente Bien Estamos ya en la pregunta 10 Muchachos Estamos en la pregunta 10 No, en la pregunta 11 Ya terminando toda la página Noventa y cinco Voy a terminar toda la página 95 ¿Eh? Para que no quede Nada pendiente Esta es otra variedad De operador Que también ha venido ¿Eh? Y que es muy popular Se llama operación rebelde También se le llama Operador inmaduro ¿No? Porque La operación no desaparece Debería desaparecer Muy bien Entonces vamos a hacerlo Más chiquitito Ahí Ahí está Le ponemos Esta es la operación Y esto es lo que quiero Muy bien Esto me parece también Haberlo discutido En su momento Pero si usted No estuvo O pasó algo O un repetitua No te va a molestar Muy bien Ya mandó clave Y parece que esto Si no le generan Inconvenientes Entonces La norma dice Que cuando yo aplico La regla La ¿Para qué es? ¿Para qué existe La regla de definición? Para desaparecer Al operador Pero acá no desaparece No es que esté mala Está bien Si no que el operador Está todavía inmaduro Entonces vamos a darle Un poco más Lo primero que tienes que hacer Es memorizar la regla Es el segundo Por la operación al revés Menos el primero El segundo Por la operación al revés Menos el primero El segundo Por la operación al revés Menos el primero El segundo Por la operación al revés Menos el primero Una vez que usted Memoriza la regla Solamente Mira la regla ¿Estamos de acuerdo? Y ejecuta En la regla Ejecuta En la regla ¿Cierto? Muy bien Y todo lo demás Lo vamos a eliminar Esa es la idea De esto ¿Qué decía la operación? Era el segundo ¿Quién es el segundo? El segundo es A Operado con el Segundo El primero El segundo Operado con el Primero Y todo Restado de quién? Restado de El primero ¿Quién es el primero? B Pero cuidado Toda esa expresión Que salió ahí Ya tenía un valor Antes de eso Entonces Ahora sí Quitamos ¿Me dejo entender o no? ¿Sí? Ah A ver Bueno Pero sí Estaba multiplicado por B Estaba restado de A Estaba igualado De A Asterisco B Correcto Estaba restado de Asterisco B Si usted quiere Le puede hacer cambio Variable O si usted quiere Lo dejarlo ahí Yo voy a hacer cambio Variable Solamente por una Cuestión de comodidad Le voy a decir Que el asterisco B Es M Correcto Entonces ¿Qué sería? Sería M Sería B Por A M Menos B Menos A Sería M Por A B M Menos B al cuadrado Menos A ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Correcto Entonces despejamos Solamente A M Porque M Es la esencia De la operación ¿Cierto? Entonces ¿Qué sería? Sería M Le digo A B M ¿Cierto? O Si quieres Emitar al negativo Depende de ti También podrías Llevar todo Para allá A B M Menos M También También Depende de cada uno Cada uno Tiene su manera De hacer las cosas Siempre Evitar los negativos Me parece Una buena Solución Una solución Muy prudente Perfecto Muy bien Sería A Más B Al cuadrado Sobre A B Menos Uno Correcto Ahí está Pero ¿Quién es M? M solamente era un artilugio ¿No? M Es nada más y nada menos Que asterisco B Pero nosotros En Latinoamérica Tenemos el hábito De tener el operador Del lado derecho Pero como es una igualdad Puedes tenerlo del lado Que tú Creas conveniente ¿No? Entonces como son iguales Simplemente quedaría A Asterisco B Es igual A esa expresión Muy bien Ahí está Listo Y quedó Ahora el operador Ya es maduro ¿Por qué podemos decir Que el operador Es maduro? Porque ya no existe El asterisco En el operador Está libre Del asterisco Entonces simplemente Vamos a operar Muy bien Operamos en orden Con cuidado ¿No? No nos hacemos Bolas ¿No? No nos hacemos Bolas Tranquilos Nomás Y operamos Primero aquí Y eso ¿Qué sería? Sería de la siguiente Manera ¿No? Sería el primero Dos Más el segundo Elevado al cuadrado Múltiplo y Vivido por El primero Por el segundo Menos Uno Sería Acá sería Tres ¿Cierto? Dos por uno Dos Menos uno Uno Y esto Sería operado Por el Uno Sí Seguro Muy bien Ahí está Perfecto Esto sería Tres Muy bien Más El cuadrado Del segundo Muy bien Esto es El primero Por el segundo Menos uno Muy bien Perfecto Correcto Muy bien Y esto quedaría Ahí está el cuatro Mira qué bonito Tres por uno Tres menos uno Dos Y al final De esta historia Solo queda dos Y ahí está el dos Como bien han dicho Por ahí Casita Muy bien ¿Me entendió? Esa es la jugada Se llama operador Inmaduro ¿No? Y es una variedad Operador ¿No? Muy clásico En cuanto a admisión Ha venido Sí Creo que el dos mil Catorce Uno Fue también Un año Donde vino Interesante De ahí No ha vuelto A venir Interesante Lo que sí Ha venido En operadores Es el respeto Absoluto De la forma Entonces vamos a ver Creo que ya se lo puse También Así que no O sea No importa la forma Que tenga ¿No? Creo que sí Se lo puse Esa pregunta Media rara Que tenía integrales ¿Le puse esa pregunta O no? No recuerdo Muy bien Lo mismo Va a hacer usted En la pregunta Tres Muy bien Tenemos A veces lo podemos guardar Para después ¿No? Podemos avanzar Un poquito más Con planteo de ecuaciones O eso Depende de usted ¿No? Ah ¿No se guarda? No se preocupe Mire Vamos a hacer una cosa Les voy a mostrar Mis archivos de exámenes Para ver con usted Me quedó la duda Esa pregunta Que hicimos ¿De dónde? Eso En cada un medio No te preocupes Vamos a explicar Ahí está Yo tengo Yo soy una persona Extremadamente ordenada Este Me gusta Que todo Este en su lugar Espérate un poquito Acá tengo Los exámenes Yo recuerdo Que estaba Por aquí Pero no me acuerdo Que año En serio Vamos a abrir Esa pregunta Que hemos hecho Estoy traumado No sé De qué año Es A ver Mira Lo que ha venido En admisión Acá hay justo No parecido A lo que hemos hecho Estamos en el dos mil No sé qué año Mira Acá hay una Operador rebelde Pero este Está Monsecita Nomás A ver Este es dos mil Dos mil trece Pero por ahí Quiero atrapar La pregunta Estoy piconazo No, no es Chamare Qué horror La dos mil catorce Yo te juro Que quería creer El dos mil catorce Te lo juro Que pensaba El dos mil catorce No Ah, no se ve No se ve A ver, a ver No se ve Ah, ya Mejor Ya la encontré Ya le voy a poner Una pregunta A ver Acá Acá tengo el año Dos mil catorce Uno Espérate Ah, ya Ah, celosito Eres Ah, ya Qué quillosito Mientras usted Lo va intentando Yo voy buscando Porque no voy a quedarme tranquilo Hasta que Hasta que lo hagamos ¿Ah? Sí Muy bien Y lindo A ver Ya está Muy bien Ahí le voy a Poner la pantalla Hijo Ah, está sensible Ah, ya Ya, tranquilo Porque son así Bien sensibles Se han vuelto Ustedes están así ¿En qué momento Se volvieron sensibles? Ya está Voy a poner la pregunta Hicimos una parecida Pero esta es otra Esta la han vuelto A repetir Ya se matricularon Para Agraria En el simulacro Lo han vuelto a poner En el simulacro virtual Una vez que usted Se matricula Creo que le dan Un link ¿No? Ahí Lo vuelvo a poner ¿Eh? Por si acaso Te has olvidado Porque últimamente Estás Que te olvidas Las cosas ¿No? ¿Por qué será? Pues ¿Qué estarás haciendo? ¿No? ¿Es esta o es otra? A ver Verifique por favor A ver Verifique Si es Ah ya le hicimos Dice Verifica Creo que esta es otra Hay varias de estas Creo que yo le puse otra Ya Hazla de nuevo A ver Verifica por favor Me manda la clave Acá Tengo la clave Mientras yo Busco el El archivo Hasta que me lo que Hace rato No puede ser posible Que se me pierda Una pregunta Imposible Yo no permitir Errores Dime Te escucho Ah Gracias Uy Entonces La pregunta Está cerca Este ¿Quién es el 28 18 21 2019 Espérate Tienes razón Hijo Ya lo encontré Gracias Se agradece Acá está Miren Estoy traumado Está muy bien Mira Ven el archivo Por favor Sí Vamos a habilitar Contenido Ya está Este es El año 2019 1 Como dice el caballero Acá están Estas son las preguntas Que vivía De las corrijo Están corregidas Acá está En este año Había Esta Acá está Acá está Acá está Acá está Ahí está Su clave ¿La identificaron Por favor? Sí Ahí está ¿La vieron? Sí ¿La vieron o no la vieron? A la persona Sí Acá está Y acá está Y este es 2019 1 Ay Es bien cercana No es tan No es tan lejana Entonces es cercanita Nomás chicos O sea No está alejada Ya te chingue Entonces Vamos a poner aquí Entonces Para que todo sea correcto 2019 Ya está Listo Ahora sí estoy contento Y feliz Como una lombriz Ya está Por si acaso Es la mejor pregunta Ese examen Esta de aquí Es ¿De qué año era? Ya me perdí Este es del examen 2014 Esto es del examen Creo que yo les puse Con otros datos Universidad Nacional Agraria La Molina 2014 2014 1 Ya está Ya está El que les puse Creo que fue el del El del simulacro Les puse ¿No? Ay 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 Ya está Ya está Examen de Agraria Examen de Agraria Bien Lúcete por favor Vamos Bótate 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 como agua chucha Bótate como piche en bolsa Vamos Bótate Bótate Creo que ese es otro Ah Ya está Listo Está más feo Le voy a poner un pedazo De un parche blanco Le voy a poner Bien Espero respuesta Por favor Acá está el parche blanco Ya está Un parche blanco Se ve mejor Con un puntito azul Y ya está Listo 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 Mi gachorro Mi gachorro Listo Mi gachorro Mi gachorro Bien Por favor proceda Si fuera tan amable Este es otro El que hicimos fue otro Ya me di cuenta Es parecido O sea Es la misma chola Pero con diferente ropita Bien Escucho respuestas Por favor Vamos chicos Y ahí pasamos Y creo que ya Al siguiente tema Mientras también El sistema va avanzando Y voy copiando Las preguntas Ya Muy bien Cerramos esto Muy bien Cerramos esto Y muy bien Vamos a planteo de ecuaciones Como nomás Un tema bonito De ahí regresamos Por el resto No se hagan bolas Ya dijo Voy a arrancar Por acá Correcto Me dicen que sale la D Bien Vamos a ver D ¿Cuánto es D? Un medio Bien Veamos acá Rapidito Correcto Muy bien Todos dicen que sale lo mismo Bien Rapidito entonces Bien Veamos ¿Cómo sé quién es el operador Y quién no es el operador? Fácil El operador debe eliminarse En la regla de definición Está inventada Para eliminar al operador Entonces El operador sería El símbolo de integral Que desaparece También desaparece En D de X Muy bien Esto solamente es flor Porque no aparece ¿Quién más desaparece? Desaparece el X También ¿Cierto? Desaparece el X Todo lo demás Sí se mantiene Por ejemplo El épsilon Se ve en la pantalla ¿No? El épsilon Se mantiene Vamos a ponerlo con verde El épsilon Se mantiene La M Se mantiene ¿Cierto? La M Se mantiene Y aquí sería Por ejemplo B por M Está acá ¿Sí o no? Y el A por M También está aquí ¿Sí o no? Mira El A por M Como exponente ¿Cierto? El otro que aparece Es el M ¿No? El M El M También Se convierte En Denominador Denominador Muy bien Entonces Dicho esto Mi niño Entonces El resto de valores Son un florazo ¿Sí o no? Claro Entonces eliminemos A todo lo que no nos interesa El integral se elimina El integral se elimina El D de X Se elimina El D de X Se elimina Se elimina El X Se elimina El X Y cada uno Bota 2E Entonces vamos a desarrollar De una vez Este Operador Y este de aquí Muy bien ¿Qué se genera? Se generan 2Es 2Es Que se están restando ¿No me acuerdo o no? 2Es Que se están restando Pero vamos a poner las C Del mismo tamaño Mejor sabes que Mejor copio la misma E Para no hacerme bolas Ya está Las 2E Deben estar del mismo tamaño Ambas Tienen una multiplicación Correcto Ambas Tienen una multiplicación Y ambas Deben estar Alteradas Por una fracción Esa misma estructura Se va a poner aquí O sea Es la misma estructura Para ambos ¿Cierto? Aquí Y aquí Con la única diferencia Es que el primero Tiene que estar Alterado Desde afuera ¿No? Por un medio Ese medio No pertenece A la resolución De la operadora Ahora El M ¿Quién es el M? El M Sería ¿Qué cosa? Bueno Acá sería 1 o sea O sea Acá no hay Nada o sea ¿Quién está ahí? El 1 Entonces Acá sería ¿Qué cosa? 1 ¿Quién es el M? Él es el M ¿Cierto? Es 2 Acá sería 2 Muy bien Listo Luego se multiplican Luego se multiplican El 4 con el 1 Y acá se multiplican El 2 con el 2 El 4 con el 1 Sería 4 El 2 con el 2 Sería 4 Luego el A con el M Luego el 1 con el M ¿No? Sería el 1 con el 1 ¿No? ¿Qué sería? Sería el A Con el M Y acá sería El A Con el valor de M Que en este caso es 2 Acá sería ¿Cuánto sería por favor? Sería 1 ¿Cierto? Y acá sería 2N Correcto Muy bien Creo que no hay mucho que decir acá Esto Se va con esto ¿Cierto? Y al final de la historia Al final del día Solamente quedaría esta expresión Porque el 1 No afecta en nada Con esta expresión Y aplicamos Simetría algebraica ¿Cierto? Si son iguales Entonces Deben ser iguales Todos sus miembros ¿O no? Claro Deberían ser iguales Los 4 ¿Cierto? Y deberían ser iguales Ellos Aunque no sé Creo que acá No es prudente Ponerlo así Vamos a ponerlo así Nomás Correcto Correcto Entonces 1 Es 2N ¿Cuánto vale N? N vale 1 Medio Excelente respuesta No hemos Dígame Una consulta chicos ¿Fue este problema El que hicimos O otro? O sea Me refiero a los datos Porque la estructura Creo que fue la misma Porque yo les puse Un material de la pre creo Pero este es el examen De admisión Este es exactamente El mismo problema O el otro era otro O sea Era parecido Pero obviamente Con datos cambiados Confirme por favor ¿Quedó claro? Entonces En operaciones Solo importa la forma Confirme por favor Voy a cerrar la puerta Muy bien Pido confirmación Por favor Para que ya Nos quedemos ahí Y pasemos otra cosa Creo que ya Suficiente Con Mucho operador Me aburre también Bueno ya aburre También cansa Tanto operador Muy bien Espero confirmación De mis niños Por favor Listo Vamos a plantear De ecuaciones ¿Te parece? Sí Vamos a plantear De ecuaciones De ahí regresamos Por lo que falta Muy bien Vamos a ver ¿Qué podemos buscar? A ver Algo pequeñito Para levantar la moral De preferencia Lo más cercano A admisión Que se pueda Muy bien Vamos entonces ¿Qué te parece Si arrancamos Con la Pregunta 30 Se parece mucho A una pregunta De admisión Muy bien Ponemos La pregunta Vamos a ir avanzando Y jugando De menos a más Primer punto El planteo estándar El planteo simple O sea El planteo común Muy bien Ahí está Vamos con la pregunta 30 Puede mandar Su clave Si lo desea Dice Cierta suma De dinero Es dividida Entre n niños Y cada uno Recibe 60 soles Se añade Otro niño Al grupo Y se vuelve A dividir Dicha suma Y cada uno Recibe 50 soles ¿Cuál es la suma Repartida? Sí Se parece mucho A una de admisión De hecho Que se parece Bien Al dinero No lo conozco Entonces voy a poner El valor del dinero Sea el dinero Y le ponemos Comillas X Le ponemos Comillas X Sea el dinero X ¿Estás de acuerdo? Muy bien Esa suma de dinero Se ve por favor Confirme Esa suma de dinero X Correcto Va a ser Dividida Entre n niños O sea Si lo divido Entre n niños ¿Qué me va a dar esto? Lo que Lo que recibe Cada uno Y cada uno Recibe 60 soles Se añade Otro niño O sea Que la cantidad Va a tener que ser Exactamente Exactamente la misma Verifique Verifique por favor Correcto Pero los niños Van a cambiar Ahora aparece Un chucky más Perfecto Aparece un chucky más Y que pasa Obviamente A más niños Menos dinero Por cada uno Ahora cada uno Solo recibe 50 soles Bien Primer punto Mis niños Tengo dos ecuaciones Y tengo dos incógnitas El problema Tiene solución Confirme por favor Si me están escuchando Y están viendo Por favor Te preguntan ¿Cuál es la suma repartida? Te están pidiendo X Entonces no me hago bolas Sería X ¿Qué cosa es? S N pasa a multiplicar 60 N X ¿Qué será? Será 50 Que multiplica A N más 1 Dime Si los X son iguales Muy bien Hola ¿Quién es el 1821? ¿Quién eres hijo? ¿El niño sin nombre? Johnny Hola Johnny ¿Cómo está usted? Si los X son iguales Muy bien El Chonny Eres el Chonny Muy bien Ahí está ¿Cómo son las cantidades? Iguales Entonces sería ¿Qué cosa? 60 N Es igual Que el 50 ingrese Por favor 50 N Más 50 El 50 pasa a restar Quedaría 10 N ¿Sí o no? Y esto sería 50 ¿Cuánto vale N Mi niño? N vale 5 ¿Qué te parece? Sí profe Pero disculpe profe Eso no es lo que me piden Ah Tiene usted razón ¿Dónde voy a reemplazar? En cualquiera ¿Por qué? Porque todos son ¿Cómo son todos chicas? ¿Cómo son todos bet? Todos son Iguales Deja de estar comiendo Todavía es temprano Para comer Esto que sería Sería X Que sería 60 por 5 Esto cuánto sería? 300 ¿Estamos de acuerdo? Esto sería 300 Correcto Muy bien Besito Bien A ver Punto número 1 Mis niños Necesito confirmación Por favor Estamos en la pregunta 30 Y acá nos ha salido 300 Necesito que mis alumnos Confirmen esa respuesta Correcto Ese es un planteo simple Por ejemplo ¿Qué otra cosa le gusta agraria? El planteo simple Pero aplicando razones Y proporciones Ya Bien Yo creo que hay un famoso Problema de admisión De unos gatos Y unos Este Ratones Y también vino con gatos Y perros ¿Ya? Bien Vamos a ver acá Esta A esta me refiero A esta Muy bien A esto me refiero Excelente Muy bien Vamos a ponerlo aquí Para que se pueda ver Ya está Listo Eso Escúcheme una cosa Yo puedo decir Por ejemplo A es A Como 5 Es a 7 En aritmética Se lee así ¿No? A es a B Como 5 Es a 7 O viceversa ¿No? B es a A Como 7 Es a 5 Eso es En aritmética En RM La razón Se estila Leer Como Con la palabra Porcada O sea No se lee De arriba abajo Ni de abajo arriba Como se lee Se lee Porcada 5 As Hay 7 Bs O porcada 7 Bs Hay 5 As O sea Se lee En horizontal Muy bien Perfecto Dice De un grupo De gatos Y perros Allá No sé Cuántos gatos Son Ni son No cuántos Perros Son Entonces No me hago Goles Entonces Pongo Qué cosa Dónde está Este teclado Que tengo Es nuevo Dónde está El hashtag Mi otro teclado Si tenía Acá arriba Bueno No me está A la que fue Tu corazón Acá está Y por qué Cae un punto Ay Ay Ya lo vi Ya A la que da Aunque sea Número de gatos Y número De perros Correcto Número de gatos Y número De perros Particularmente A mí no me gustan Los gatos Número de gatos Y número De perros Muy bien Cuántos gatos Serán El grupo de gatos Y perros Se le tiran A perros Entonces Vamos a ponerle Qué te parece Gatos Y peperros De un grupo De gatos Y perros Se retiran A perros O sea De los Pe perros Se quitan O se van A perros Se retiran Y profe Y profe Y los gatos Parece que Con los gatos Los gatos Siguen siendo Los mismos Gatos No hay problema Con los gatos Como hice Por cada Estamos hablando De razones Y proporciones Quedando Quedando Dos gatos Dos gatos Por cada Perro Cuando digo Por cada Perro Se refiere A un perro ¿Cierto? Estamos de acuerdo Ahí está Es una razón Y proporción Hay dos razones Que hacen Una Proporción Muy bien Dice Después Se retiran B Al principio No dice Si se retirase No están jugando Incondicional Están Realmente Se retiran Entonces ¿Qué podemos Concluir de aquí? Vamos a entender ¿Qué podemos Concluir de aquí? Que realmente Se retiraron Entonces ¿Cuántos perros Quedan? P menos A Después se retiran B gatos O sea Los perros Ya se retiraron Ahora se retiran ¿Qué cosa? De gatos Correcto Quedando cinco perros Por cada gato Correcto Borramos aquí Y restablecemos La razón Quedando cinco perros Por cada Por cada gato Como es Por cada gato Es por un gato ¿Cierto? Correcto Correcto El número de perros Al comienzo ¿Qué te están pidiendo? P ¿Quién te está molestando? La g ¿Y cómo va a quedar La pregunta? Va a quedar En función de A y B ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué cosa Eso es lo que te están pidiendo? ¿Qué es lo que te están pidiendo? El número de perros Tiro el número de perros Al comienzo El número de perros al comienzo Se va a trabajar de la siguiente manera Fíjate tú Este 2 Quedaría 2p Menos A Y esto es G Esto sería P Menos A Y esto ¿Qué sería? Sería cinco Que multiplica A G Menos B Muy bien Vamos a definir Vamos a hallar los perritos Esto sería 2p Y esto sería G Más A Muy bien Entonces los perritos Serían ¿Qué cosa? G Más A Dividido Por 2 Dividido Por 2 Muy bien Perfecto Profesor ¿Quién te está molestando? Profesor Los gatos ¿Qué hacemos cuando los gatos te molestan? ¿Le disparamos? No Mejor ¿Por qué me vas a disparar un gatito? Mejor no Voy a Voy a despejar ¿Ya? Al gato acá P Menos A Esto es Cinco gatos Menos Cinco B Voy a despejar Sería Cosa P Menos A Más Cinco B Muy bien Cinco B Más de clave Por For Si ya la tiene Y esto es G ¿Cierto? Y ese g lo voy a reemplazar Ahí Miren la forma que tienen las claves Bien curiosas ¿No? Bien Un poquito Enrevesaditas ¿No? Ese cinco Que está multiplicando Pasa Pasa Es el g Profe ¿Puedo haber reemplazado El otro lado? Sí ¿Puedes haber aplicado Sistema de ecuaciones? También ¿Ah? Y te lo he sido mejor ¿No? A ver No Porque el gato No se va a ir ¿No? Ya Ya fue Ya Caballero No me Ya fuimos Ya estamos Sobre la marcha Entonces P Muy bien Una gran estructura Acá estaría Dos Muy bien A ver Vamos a ver Cómo estamos Ay 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 Dos Gatos Por cada Perro Cinco Perros Por cada Gato Bueno Vamos a ver Ya Perfecto Vamos a ver Todo esto que está aquí Son los gatos ¿O no? Y esto entraría Casi Muy bien Más Ah ¿Cierto? Todo sobre dos No sé Tal vez Otra Otra opción Hubiera sido Aplicar un sistema De ecuaciones ¿No? ¿Sí? Bueno No importa Seis Cuatro Ya Puede haber sido Un sistema También ¿No? Para matar Los gatos ¿Te parece bien Un sistema? No sé Acá me parece Que está un poco Engorroso ¿No? Entonces Si está un poco Engorroso Podemos trabajar Con un sistema A ver Tú sabes Que los gatos Son los que te están Molestando ¿Cierto? Entonces Como los gatos Son los que te están Molestando Lo que podrías hacer Es eliminar al gato Y mira Esta podría ser Una opción Mira O sea Yo no he visto El problema Recién lo estoy viendo Entonces mira Como los gatos Son cinco Yo podría Tocar a uno Pero si toco a uno La norma dice Que debo tocar a todos Sí Perfecto Voy a darle un espacio Ahí está Espero que no se vea mal Que no te molestes conmigo Ahí está Y ahí está Muy bien Sí Yo creo que sería Más prudente Un sistema ¿No? Sí Entonces ¿Qué sería? Acá sería Y va a salir Directo Bueno Yo sé que a Graria Le gusta mucho El sistema ¿No? Ya está ¿Y qué voy a hacer papi? Le voy a dar Matarilis Pero chicharrón Pero así brutal Le voy a dar Y él lo voy a poner acá Y ahí le voy a dar Matarilis Ajá Así Así Y así Claro Más ordenado ¿No? Ya está Entonces ahí le voy a dar Chicharrón Porque el otro va a tener que Despejar Mucho show también Bueno Como el 5G Es el que te está molestando Mi niño Entonces Le voy a dar Chicharrón Por acá Esta flecha Vamos a hacer un poco Más grande Mi niño Ya está Listo Cuando yo resto Se van a ir ¿Sí o no? Mira Adiós gatito Que te vaya muy bien Cuidado que estoy restando Y debo restar miembro a miembro Por favor Con cuidado Sería cosa 10P Menos Toda la expresión Que viene ¿Se me acuerdo? Ah Muy bien Ya hay respuesta Sería cosa 5A Menos 5B Sería 5A Menos Sería Con 5B Esto sería Cos 10P 10P Menos P Más A Y bueno Y lo otro Quedaría igual ¿No? Muy bien Entonces acá ¿Qué sería? Sería 9P Y esto ¿Qué sería? Sería 4A Porque pasa a restar Más 5B ¿Cierto? ¿O estoy mal? Vamos a Y sabes que yo tengo el original de este material Yo poseo los originales Para mí que si han cometido un error en digitación Es para agarrarlos a golpes 4A Más 5B Sobre 9 Vamos Ya está Ya está 4A Más 5B Sobre 9 El número de perros al comienzo 4A Más 5B Sobre 9 ¿Sabes lo que creo? Ah Te salió igualito Ya Mira ¿Sabes lo que creo mi niño? Lo que creo es que la persona que digitó Confundió el 4 con el 9 Pero Usted no me va a creer hasta que yo le Dime ¿Tú me crees? ¿O quieres pruebas? Correcto ¿Quieres pruebas o no? Muy bien Mira Justo Espérate Acá tengo el libro de la preg Que lo había sacado para ti Para mostrarte la foto del elemento neutro Acá tengo mi Tengo en mi biblioteca Tengo una sección agraria Chiquita nomás Tengo mi sección agraria Y aquí tengo los exámenes Aguanta tu coche por favor Creo que tengo el original acá En el original acá Este es del 2019 o no También 30 segundos por favor Porque no quiero Porque si hay errores Van a votar más errores Ya lo vi Eso es de los perros ¿No? Me he dado cuenta Ah, aquí está 25 Ah, no No, no está acá Debe estar en el otro material Pero bueno, ya Me molesta cuando hay errores, muchachos Me molesta cuando hay errores Pero bueno, no podemos hacer nada por el momento Estamos atrapados Estamos atrapados de manos Ya, tendría que buscar en el original y todo Claro, en vez de De nueve que sea cuatro, ¿no? Claro En vez de nueve que sea cuatro Pero habría que cambiar todas las claves No, no es prudente cambiar todas las claves Bueno, vamos a hacer una cosa Más tardecito voy a buscar el original Y al costadito te voy a enviar la foto Con la corrección ¿Qué parece? Para que no desconfíes de nuestra clave Igual lo voy a copiar acá, ¿no? Voy a copiar acá también No es tu culpa Eso no fue tu culpa Tú no eres el culpable Esta vez Bueno, no hay problema Ya después lo corregimos No es momento para estar perdiendo el tiempo Con las correcciones A ver, a ver, a ver A ver, a ver Uy, sí No Parece que Parece que no A ver, espérate A ver, espérate ¿Cuánto te salió a ti? 5B más 4A Ah, ya Espérate, espérate Dice Ah, profe Arriba no es 2P menos 2A Sí, papi Esa me dolió, hermano Vamos a corregirla Te refieres a este Este es 2 Que entra a multiplicar, ¿no? Entonces esto sería 2 Ya está Parece que sí, clave Vamos a ver 2 Sí, porque no encontré el original Tengo en otro material 2 Si esto es 2 Ya, ahí no Mira, ahí nomás lo voy a corregir ¿Ya? Mira, mira, papi Si esto es 2 Entonces esto sería 2A ¿Cierto? Ahí está Esto sería 2A Ahí está Vamos a ponerle su paréntesis Para que quede muy cool Ya está Esto se... Mira, mira Ahí nomás lo voy a jugar ¿Esto qué cosa sería? Sería 10A, ¿cierto? Ahí nomás No lo voy a tocar Ya está 10 Acá sería 10 ¿Cierto? Confirme, por favor Todo lo demás O sea, todo lo demás Está igual Ah, ya Pucha Que yo hubiera marcado la D Pensando que el 4 o el 9 Igual le hubiera dado al clavo 10 Muy bien No nos hacemos bolas Con calma Mira, un cambiazo desde arriba Pero sin miedo ¿Dónde está? 10 Correcto Y acá el A pasa a restar Alabados el Señor No 9 Uy, qué rico Creo que hubiera sido Creo que hubiera sido Más complicado Reemplazarlo En la forma grande Creo que acá Con el sistema Ha sido más cómodo Y no lo puedes negar Ahí está, papi Vamos Me había dado cuenta A la hora de buscar el original Ojo Hola, qué feo Ahora sí, papi Toma Si quieres reggaetón Dale Confirme, mi niño, por favor A ver Por ver si están despiertos Están durmiendo, creo Entonces la D de dedo Ya está Eso es el Lo estándar, ¿no? Por favor Confirme, mi niño Confirmado Dice Pizarro Muy bien Ya está Bonito, ¿ah? Muy bien Sigamos Busquemos 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 Ahí ya Definitivamente Agraria Le gusta el sistema Muy bien Vamos a buscar un sistema A la altura De tu realeza ¿Ya? Un sistema Que tenga mucho dato Este es un clásico El que les voy a poner ¿Ya? Muy bien Vamos Mira hijo Este es un clásico ¿Ya? Igual vamos a hacer todo Tú ya sabes Qué vamos a hacer Pero quiero guardar Alguito para el viernes ¿Por qué voy a hacer el viernes? Ya está Mira Este es un clásico De novatos Un ratito ¿Por qué ha salido Parpadeando? Acá hay un hueco en él Ah, ya así era Ah, ya así O sea, así era en el original Pensé que había una línea Que estaba molestando Muy bien Ahora sí muchachos Vamos Un ganadero compra 30 caballos más Que vacas Y tantos cerdos Como vacas Y caballos juntos Pagando por todas las vacas El doble que por todos los caballos Además por dos vacas Pagó tanto Como por siete caballos ¿Cuántos animales compró? La cantidad de animales Sí es una Es un dato No Lo que no conozco ¿Qué cosa es? Es el costo por animal Pues acá tenemos cantidad de animales Y tenemos costo por animal ¿Sabes qué? Hay mucho dato Mucha variable Cuando hay mucho dato Mucha variable ¿Qué se hace? Una tabla ¿Para qué? Para ordenar mis datos Ordenamos los datos ¿Sí? No ¿Cómo que se pasa la pregunta? No Muchachos Lo que estoy viendo Es que Muchos de estos problemas Son bien operativos ¿Ah? Entonces No Simplemente cálmate No tienes por qué alterarte ¿Ya? Y vamos a jugar Con mucho Con mucha tranquilidad Mira Hay tres tipos de animales ¿Ah? Mmm 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 Vamos a hacer Nuestro mejor esfuerzo ¿Ah? Te das cuenta Que un error En la operación Y ya te ching ¿No? Y todos ¿No? Todos Todo ching Tú y oh Me preocupa eso En serio Me preocupa Tenemos que estar poderosos El día del examen Vamos a ver Mira acá están Vamos a ver Acá están Listo Vamos ¿Qué animalitos tengo? Caballos Tiene caballos Más Que vacas Ah ya Primero las vacas ¿No? Acá están las vacas ¿Por qué? Porque parece que Ella es la que manda ¿No? Muy bien Luego tengo Un andero Compra 30 caballos Más que vacas Hay 10 caballos Uy Y no pula A mí que me encantan Los caballos Pero no me puedo Montar ahora Por el problema De mi fractura Vacas Caballos Y mira A ver chicas Acá están tus ex Todos los cerdos Ahí están Ahí están Los cerditos También dice Confirmo Profe Confirmo Ya Eso es lo que tengo ¿Qué cosa es lo que tengo? Número de animales Número de animales Número de animales Número de animales ¿Qué más tengo? Costo por animal Ah ya Costo por animal Muy bien Ahora sería Costo por animal Correcto ¿Qué sería Costo por animal? Bien Ya está Bien Vamos con las Con las variables Un ganadero compra 30 caballos Más que vacas 30 caballos Más que vacas Si las vacas Son X ¿Cuántos son los caballos? X más 30 ¿Sí o no? Porque son 30 caballos Más que vacas Ya está Y tantos Cerdos como vacas Y caballos juntos Allá Si sumo Sería el total De cerdos Al menos en cantidad Ya está Pagando por las vacas Allá ¿Cuánto ¿Cuánto te cuesta La vaca? ¿Qué te parece Si le pongo V de vaca? ¿Cuánto te cuesta El caballo? Le pongo C de caballo ¿Cuánto te cuesta? Ah Ya Pero como le puse C Me voy a confundir Mejor le pongo Al cerdo Que sea C de cerdo ¿Ya? Y al caballo Le pongo B de caballo Este es el costo Por animal Profi ¿Por qué pongo El costo unitario? Es que si Si tengo el costo unitario Sé cuánto me cuesta Cualquier cantidad De animales O no Dice Además Dice Pagando por todas Las vacas Dime ¿Cuánto pagas Por todas las vacas Por todas las vacas Pago X, V ¿No ves que cada vaca Vale V Y son X vacas? El doble Lo que pagaste Por las vacas Equivale al doble ¿Al doble de quién? De lo que pagaste Por todos los caballos ¿Cuántos son los caballos? Los caballos son X más treinta Pero multiplicado ¿Por quién? Por lo que vale Cada caballo ¿Estamos de acuerdo o no? Además Por dos vacas ¿Cuánto pagarías Por dos vacas? Dos veces V Porque cada vaca Vale U Pagó lo mismo Que por siete caballos Por siete Caballos Correcto Muy bien Si tú quieres Acá En vez de paréntesis Para que seas Una persona más formal Podrías ponerle No sé Corchete Bien Ahí tengo el sistema De ecuaciones ¿Cierto? Bien ¿Cuántos animales compró? Ah Esto lo voy a mover Un ratito Bien ¿Qué cosa es lo que te piden? Lo que te piden Es la totalidad De animales Entonces ¿Cuánto sería? X más X X más 2X ¿Cuánto sería? 4X Más 30 y 30 60 Esto que sería Animales en total ¿Qué es lo que te están pidiendo? Esto sería Animales en Animales en total ¿Estamos de acuerdo o no? En cantidad me refiero ¿No? Muy bien Ya logré plantear el ejercicio Ahora tengo que operar Si yo supiese ¿Cuánto vale X? El problema está muerto o no Pero profe Tengo Tengo Usted en vez de ayudarme Está que me moleste el día Porque en vez de ponerme Menos variables Me está poniendo más variables No hijo No estoy haciendo eso Estoy llevando todo a sistema Y ya El problema anterior Me demostró que el sistema Es el Es la manera más prudente De hacerlo Muy bien ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a Dividir Bloque contra bloque Cuando usted divide Se divide bloque contra bloque Cuando usted divide Se divide bloque contra bloque Muy bien Entonces V se va ¿Cierto? Muy bien V se va V también se va Y cuando yo hago división ¿Qué cosa es lo que se genera en mi niño? Se genera una razón y propor Una razón y proporción ¿Estamos de acuerdo o no? Siempre se generan razones y proporciones Esto sería X es a 2 Como 2 por X 2X ¿No? 2 por 3 60 Es a 7 Y ahí Y ahí puede despejar a X No creo que sea un problema Muy bien profe Entonces Vamos a operar Muy bien Operemos por favor 7 por X 7X Y este 2 Pasa al otro lado Sería 2 por 2 4 2 por 6 12 Verifique por favor 120 Esto sería 3X 3X Es igual a cuánto? A 120 X cuánto vale? X vale 40 Entonces Por lo tanto El número total de animales Sería 4 por 40 más 60 Y me parece Que el problema Ya cayó 4 por 4 4 por 40 160 220 Muy bien Y se acabó Mi niño La verdad te digo Parecía más difícil ¿No? Parecía un problema Un poco más Más complejo Muy bien Ahí le ponemos Listo Se acabó Confirmada Creo que la clave ¿Cierto? 220 Entonces estamos Comenzando 30 31 Vamos a voltear La próxima 220 Enano Perfecto Muy bien Perfecto Perfecto Si mal no recuerdo La 34 La hicimos Hacemos la 33 Entonces ¿Te parece? Para seguir Cierto Creo que ya 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 hasta que se pone Un poco más Al principio Siempre Siempre Este Hay problemas Conforme avanzamos Como que va Ablandándose los problemas Ya está Veamos acá Vamos a ver Cómo nos va En el siguiente Problema Muy bien Cortamos Por favor Y estamos En planteamiento De ecuaciones Listo Así es Muchachos Estamos en la pregunta 33 Sabiendo que En el rebaño El número de ovejas Más bueyes Es 30 Aquí Interesante Miren chicos Creo que ya Ha quedado claro Que cuando pongo variables Es recomendable Poner La inicial De la palabra Cierto En el número De ovejas Más bueyes Entonces ¿Qué te parece Si lo ponemos así? A ver No sé si usted Estará adecuado Número de ovejas Más bueyes ¿Cuánto es? 30 Correcto El de bueyes Más vacas Perfecto Buey Más Vacas Es 50 Correcto El de vacas Más cabras Correcto Vacas Más cabras Correcto Es 70 Y el de vacas A su macho ¿Cuántos animales Hoy? El de vacas Más Ovejas Es 40 Ya está Ok ¿Qué es esto? Ese pasar Dice Podemos afirmar Qué lindo problema ¿Quién fumarás? ¿Quién hará este problema? El número de bueyes Más cabras ¿Quién hará este problema? Aquí es igual Ay Dios mío ¿Por qué no serán normales hoy? Quiero bueyes y cabras ¿Quién me está molestando? Las vacas Las vacas locas Profe Ok Ya Estamos de acuerdo Que es sistema ¿Cierto? Ya Creo que estamos de acuerdo Pero La pregunta es ¿Cómo voy a organizar Mi sistema? O sea Creo que estamos de acuerdo De que Es un sistema ¿No? Bueyes Que hay una sola vez Y cabras Todos los demás Hay dos veces Ah Muy bien Ya ¿Qué has hecho? ¿Has jugado con las claves? Ya Puede ser Ovejas Bueyes Vacas 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 Hay dos bueyes Hay dos vacas Y dos ovejas Ya Puedo hallar Vacas Ah ya Si está bien Entonces ¿Qué harías? Podrías tomar Estas tres ¿No? Incluso Incluso Podrías Tantear ¿No? Mira Voy a 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 A ver ¿Qué opinas? No sé Cómo Sinceramente No sé Cómo Lo has Hecho Voy a Jugar Aquí Voy a Voy a Hacer Todo Menos El que Tiene Cabra Porque Es uno Solo Voy a Sumar Para Que Sean Dos Ovejas Con Dos Vacas Con Dos Bueyes Y Esto Cuanto Sea Esto Sea 120 De tal Manera Que Quede Ovejas Más Vacas Más Bueyes Y Quede 60 ¿Estamos De Acuerdo? ¿Sí? Adiós 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 Listo 60 Ya Está De ahí Puedo Tener Todos Pero Profe Yo no Quiero Todo Yo Solo Me Quiero Las Bueyes Pero Vamos a Llegar Todos Por si Acaso Te Piden Varios Mira Hijo Te Lo Voy a Poner Así ¿A quién No Mencionas Aquí Mi Niño A Las Vacas Aquí No Mencionas Aquí A Las Ovejas Aquí No Mencionas Aquí A Los Bueyes Esos Son Lo Que Quiero Pero Por una Cuestión De Cortesía Voy a Llegar Todo ¿Está bien o no? Mira Mi Niño Si Los Tres Suman 60 Y Dos Suman 40 El Otro Es 20 Si Los Tres Suman 60 Y Dos Suman 50 El Otro Vale 10 O No Si Los Tres Suman 60 Y Dos De Ellos Suman 30 El Otro Es 30 O No Y Se 70 70 ¿Cuántas Cabras Son 40 Y Muerto El Pollo Y ¿Qué te parece? Bonito ¿No? Me gusta Simpático Agravio Tiene 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 su su Gracia Agravio Tiene su gracia Muchachos Ya voy a quitar ese Checo Esa Pese que es una vaca roja ¿No? Como ya te conozco ¿Eh? Man Chiquito Eso Eso ¿No? Treme raro también Me extraño En serio Me da miedo Ahí Está La que fue tu corazón Y tu cuerpo también Muy bien Pero con rojo no tiene que ser verdecito ¿Ve cuánto vale? Veinte C ¿Cuánto vale? Cuarenta ¿Cuánto es esto mi niño? Sesenta Verifique por favor mi chico Ahí está Listo ¿Y tu papito? ¿Qué te parece? Pi ¿Estás de acuerdo? Sí Sí Muy bien Entonces esto sería sesenta ¿No? Y marcamos aquí Les voy a marcar aquí para no repetir después la pregunta Tengo que saber qué cosa es lo que me falta para atacar eso Muy bien A ver vamos a ver Mire jovencitos Una de las mejores preguntas que hay en admisión y en la pre tiene que ver con costos ¿Ya? Costos el problema de costos ¿Ya? De costos Bien vamos a buscar una de costos ¿Ya? Y voy a tratar de explicarlo de una manera muy moderada ¿Ya? Listo A ver esperemos que no haya problemas ¿Ya? Un poquito más grande Ya está Listo Listo mi niño Busquemos Me parece que la mejor cita No sé si usted está de acuerdo Es la 37 A ver verifique por favor la 37 Si no Esa es de la pre Perfecto Vamos a Y también podría ser la 35 Vamos en orden mejor La 33 ya está La 34 Vamos con la 35 Vamos en orden Sí Vamos en orden No quiero incomodarlos Ya está Bien Mire usted Ajá ¿Está bien? Sí Yo creo que sí A ver mi niño Vamos Cachorro Tú puedes Hoy día que están solitos Están solitos hoy día ¿No? Están buchitos Están más solos que Pedro Castillo Muy bien ¿Por qué están solitos? Es muy irresponsable Esas cosas ustedes Dice El vendedor de un artículo propone vender cada uno al precio de X más Y soles Es el precio de venta por cada uno Vamos a ponerlo aquí Precio de venta unitario Es el precio de venta de cada uno en soles es X más Y todo al cuadrado Con lo cual obtener una ganancia total de 2Y Ah ganancia total Recuerda no te olvides que el precio de venta menos el precio de costo es la ganancia sea unitaria sea total sea lo que fuera usted lo acomoda ¿Estamos de acuerdo? Listo Dice Con lo cual obtener una ganancia total de 12XY pero si lo vendiese todo la plan se vendría una pérdida de cada artículo en compra y el precio de costo de cada artículo en la compra Ahora lo que yo conozco es el precio de venta pero no conozco el número de artículos Vamos a poner creo que ese dato tiene que ser colocado necesariamente ¿No? Número de artículos ¿No? Número de artículos Mayúscula ¿No? Bajo la minúscula Nueve artículos No tendría sentido ¿Cuánto le ponemos de artículos? ¿Te parece a Ya para cambiar la No puedo poner la X Bueno Ya X ya está ocupado Ya está Tengo el precio de venta Tengo el precio ¿No? 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 Dice El vendedor de un artículo propone vender cada uno el precio ¿No? Con lo cual obtendría una ganancia total de 2X Pero si vendiese todo a X menos Y obtendría una pérdida cuál es el precio de costo Acá está me apareció ya Entonces vamos a hacer una cosa esta variable tiene que ir arriba porque es la variable más importante hay un precio de venta de cada uno Pero también hay un precio de costo de cada uno y no lo conozco Mira vamos a poner precio de costo de cada uno ¿Qué variable te gustaría poner? ¿Qué te parece C C de costo? ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien Entonces armemos las ecuaciones Las ecuaciones comerciales son precio de venta menos precio de costo independientemente si es unitario o total ¿Si o no? Dice por lo mejor tener una ganancia total de 12x ¿Cómo sacas la ganancia total de 12x? Fácil Es el precio de venta ¿Cierto? Mira es el precio de venta por la cantidad de artículos vendidos ¿O no? Es el precio de venta multiplicado por la cantidad de artículos menos el precio de costo el costo de cada artículo por la cantidad de artículos ¿Cierto? Y eso te da qué cosa la ganancia total que es 12 veces xy primera ecuación comercial segunda ecuación pero si vendiese todo a xy soles si vendiese dice pero si vendiese en todo a ver pero si vendiese en todo a x menos y al cuadrado soles obtener una pérdida de 10 soles creo que en esta polas pura hay un problema ahí ¿no? a ver verifique por favor dice con lo cual obtener una ganancia total de 2x ya está pero si vendiese en todo a x menos y obtener una pérdida de 10 soles bueno el precio de costo de cada artículo no va a cambiar no importa cuánto lo vendas ese costo va a ser el mismo muy bien y acá habría pérdida ¿cuánto sería la pérdida? la pérdida de la famosa ganancia negativa si vendiese todo ya yo creo que este en está por las puras a ver verifique por favor creo que este en sinceramente se ha colado ya no vas a vender por unidad ¿no? vas a vender el todo ¿cierto? a x menos y o cada uno eso es lo que no me ha quedado claro bueno voy a tener que ponerlo nomás y jugar con las claves con lo que se pueda ¿no? sería x menos y al cuadrado ¿debo entender por cada unidad? sí ¿no? ya voy a poner por cada unidad ya porque acá dice todo tal vez se refiere a todos los artículos o sea a la totalidad de artículos ¿no? no como una sola venta total eso no me queda claro de aquí ¿ya? hay un problema pero bueno no hay que hacernos bolas por eso ¿estamos de acuerdo? confirme por favor una cosa es tener ganancia que es un saldo positivo y otra cosa es tener una pérdida que es un saldo negativo ¿no? correcto muy bien ahí está muy bien ¿qué podemos hacer? yo creo que podemos restar ¿cierto? vamos a restar muy bien restemos por favor restemos si restamos ¿qué sería ahí mi niño? vamos ¿qué sería acá? factorizo el A ¿cierto? o bueno lo voy a poner tal y cual está no me voy a hacer bolas ni siquiera me va a molestar en copiar y esta sería el menos el correcto sería menos E A menos menos E A menos con menos se va ¿cierto? más ese costo era irrelevante ¿cierto? muy bien y cuando resto el otro ¿cómo quedaría? quedaría de la siguiente manera ¿no? quedaría 12XY menos menos 4 menos por menos más sería 16 veces XY mi niño voy a factorizar A correcto ¿qué quedaría acá mi niño? vamos a ver quedaría algo más o menos así ¿no? algo más o menos así pero el A tiene que ser retirado ¿cierto niño? y acá también le voy a poner su paréntesis porque si no se va a ver asimétrico ¿no? ya está también ya está listo dime ¿te trae recuerdos? esto es álgebra ¿cierto? es algo que no te voy a enseñar porque usted ya sabe pero eso no sea malo ya no te preocupes es un producto notable ¿cómo se llama ese producto notable? por favor se llama la gran identidad de leyendre ¿cierto? bien muy bien esto sería el poderoso 4XY correcto y tú sabes lo que va a pasar ¿cierto? claro profe vamos a sacarle de todo ¿ya? 4XY 4XY quedaría 4 ¿no? correcto sería 4 ese sería el valor de asio ¿no? al menos de 4 artículos ha comprado ¿no? son 4 4 cositas nomás ojo dime ya sé cuántos artículos ha comprado ha comprado 4 artículos pero no te están pidiendo cuántos artículos ha comprado mi niño ¿qué le están pidiendo? están pidiendo cuál es el precio de costo de cada uno y cuál es el precio de costo de cada uno sí profesor entonces ¿qué tendrías que hacer mi niño? reemplazarme ¿por qué no se hace bolas? profe ¿dónde? en cualquiera cualquiera vamos a reemplazar aquí en cualquiera cualquiera de ellos cualquiera de ellos ¿no? cualquiera de ellos muy bien entonces simplemente voy a copiar toda la expresión y le voy a dar un valor a ver vamos a juntarlo le borramos esta flecha y donde veo A voy a poner 4 muy bien ahí está ahí está vamos a juntarlo un poco para que sea más cómoda la operación ahí está un poquito más arriba ahí está acá sería menos y acá sería igual ya está a reemplazar nos damos cuenta que las estructuras son un poquito un poquito grandecitas así que caballero no más cuadrado del primero doble producto del primero por el segundo cuadrado del segundo ¿cierto? todavía esperamos la multiplicación ah no y ni siquiera voy a multiplicar por 4 ¿sí o no? porque usted es muy hábil ¿qué va a hacer mi niño? usted es un ratón usted va a sacar cuarta de cajón ¿sí o no? ya y no va a chel ya está 3 ¿sí o no? entonces aquí creo que ya no necesito el paréntesis ¿no? lo elimino perfecto entonces sería cosa simplemente sería menos 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 ¿esto cuánto sería? 3xy ya está listo y c lo mando para el otro lado c lo mando para el otro lado muy bien a c te mando al otro lado para que no me molestes ahí está y todo queda acá ¿no? todo esto lo voy a estar copiando de nuevo mejor así nomás ahí está el 3c pasa a restar entonces él se elimina y él también quedaría menos 1 verifique por favor y es más esto no es un trinomio cuadrado pero no es perfecto ahí queda entonces ¿cuánto es? ¿cuánto sería la clave? un poquito operativo ¿ah? bastante operativo medio raro medio raro otro problema ya pero acá hay un problema en realidad si hubiera respetado la gramática si hubiera respetado no hubiera podido operarlo así si vendiese todo dice a ver pero si vendiese cada uno a acá hay un problema porque si vendiese todo mira si vendiese todo a esto entonces ya no tendría que ser por A ¿me dejo entender o no? y el A este no se iría ¿cierto? y no podría factorizarlo ¿estamos de acuerdo? entonces para poder corregir eso y que quede correcto tenemos que hacer una pequeña corrección todo si vendiese cada uno acá debería decir ¿no? pero si vendiese todo a primero vamos vamos a hacer esto porque acá hay errores ¿no? y son errores muy groseros si vendiese todo a X soles cada uno ahí está acá debería indicar algo más cada uno ¿me dejo entender o no? si no no tendría sentido ¿ya? puede ser un error de digitación ¿ah? pero igual tengo que tengo que decirlo ¿dónde está? no me acuerdo ¿no? dice un vendedor de un artículo A propone vender cada uno al precio de X más Y al cuadrado soles con lo cual obtendría una ganancia total de 12X ganancia positiva la ganancia negativa se llama pérdida pero si vendiese todo a X menos Y soles al cuadrado soles cada uno ¿cierto? obtendría una pérdida de 4X 4XY soles ahí el precio de costo de cada artículo ¿no? o también otra opción sería si vendiese cada uno ¿no? y le quitamos todo ¿no? también más práctico inclusive ¿no? o sea quitamos esto a ver opine por favor ¿está de acuerdo? ¿sí? y hacemos esto muy bien aquí inclusive la gramática sería mucho mejor en mi opinión no sé usted qué opinará no 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 discúlpeme en este material es de la pre en la pre hay errores por eso yo cuando hay errores verifico con calma porque en realidad si no este problema se iría hasta Júpiter hay que tener cuidado no podemos meter la pata son errores mínimos son errores de digitación seguro a la hora de digitar bueno bueno pero el problema está simpático ¿ya? ¿quedó claro por favor? ¿sí? ¿sí? ¿quedó claro por favor? ¿sí o no? correcto qué bueno ¿quieres que despida a la a la secre de la pre? claro yo voy a declarar ven 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 acércate a la cámara papo chito ven para darte tu despedida ven papo chito ven ven papi ven ven te pateo no te pateo nomás porque mi patita está operada muy bien listo siguiente qué bonito qué bonito ejercicio tengo que reconocerlo voy a hacer esa corrección aquí también voy a hacer la observación en planteo de ecuación usted me cambia una frase y me voy hasta Júpiter en la mano hay que tener cuidado listo listo mi niño excelente sigamos 36 estamos comenzando del medio por allá y sabes que yo pensé que eran solamente son 40 y tantas preguntas o sea que esto va a morir rápido también sigamos por favor está muy bien next este tipo de preguntas mi niño es un clásico es un clásico de novatos es un clásico oye qué fue de la miscarina vamos a invocar a miscarina 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 vamos macho este está fascinado este es nivel teleturno qué pasó está enfermita está que veranea en Punta Sal mientras nosotros estamos trabajando Rocío ah otra cosa Rocío no lleva tilde en la O lleva tilde en la I no es Rocío Rocío es cuando agarras tu manguera y rocías las flores de tu jardín ahí se roció pero que ahí se roció hay un lapsus reparte tarjetas entre sus amigas si da 8 a cada una le sobran 15 y si da 11 a cada una le faltan 3 dime quiénes son los que se mueven las tarjetas cierto a quién le pongo la variable a lo estático qué cosa es lo que queda estático las amigas sí o no en 12 décimos sean X amigas correcto sean X amigas muy bien sean X amigas correcto muy bien si a cada una le doy 8 le doy 8 tarjetas cuánto sería sería 8X tarjetas repartidas o no y te sobran 15 tarjetas ya me acuerdo o no esto qué sería el número de tarjetas sí o no esto sería el número de tarjetas y las amigas son las mismas y las tarjetas también esto sería el número de tarjetas tarjetas he puesto tarjetas con J sería el número de tarjetas ya está el grupo de los solitarios están más solos que Pedro Castillo ya está pero no profe no quiero que sobre entonces qué le vas a dar más tarjetas vas a ser pollada le das 8 tarjetas a tus amigas y te sobran no voy a darle más para que vendan más si le doy 11 a cada una serían 11 por X pero te faltaría 3 tarjetas pero las 3 que te faltan qué sería sería el número total de tarjetas o no vamos a ponerlo con rojo para que quede igualito ahí está y las tarjetas son las mismas igual que las amigas obvio correcto listo muy bien ahí está excelente profe las tarjetas son las mismas y también este los las amigas se acabó es en serio profe sí hay el número total de tarjetas perfecto qué cosa son las tarjetas X o no es en serio profe sí ese 8 pasa a restar cuánto quedaría tómate tu tiempo 3X y ese 3 pasa a restar cuánto sería pasa a sumar 18 cuántas son las amigas 6 pero no te piden las amigas qué cosa te piden las tarjetas dónde quieres reemplazar adelante o atrás profe la verdad la verdad es lo mismo estamos de acuerdo o no si tú quieres por adelante o también podría ser por aquí por atrás profe va a salir lo mismo claro porque son iguales que ese hijo si no vives todavía papi ah no quieres hablar ah te pones rebelde allá muy bien ahí está añita porque han estado calladitas papi para mí que han estado comiendo ahí al costado de tu compu y está tu sopón ahí tu super plato te haces el loco nomás yo te conozco te conozco camaleón aunque cambies de color te conozco bacalao aunque venga disfrazado yo te conozco que te empujas tu sopón ahí te haces el loco nomás 6 por 8 48 48 más 15 63 ahí está 11 por 6 66 menos 3 63 te das cuenta que es la misma chola si no ya te he dicho no comas en mi clase porque te voy a echar la maldición la maldición de los 7 ciclos no vas a ingresar después el séptimo ciclo ya está sigamos bien preguntas hasta aquí por favor chiquis está fácil no está más fácil está más fácil te voy a conocer te gana te gana la la gana de comer bien ya está estamos en la 36 sigamos oye no son muchos no son muchos estoy viendo que son pocos y que vamos a hacer después muchachos hemos comenzado a la 30 ya vamos a terminar todo y seguir nomás para adelante como un elefante ese Josueta que se empuja ahí su su tallerín verde esta hora se me antoja un cevichito con su chichita helada un arcoito con pollo con su sarsita de cebolla y su chichita helada con hielito con hielito muy bien ya está vamos a ver esta nena muy bien por favor trabajando dice en la venta de manzanas rebaje un sol por docena esto significa que el cliente recibirá una manzana más por cada sol cuánto costaba cada manzana entonces acá tenemos dos condiciones ya está venta normal y venta con rebaja o sea venta normal ¿cierto? y venta después de los paros ya está ¿no? la gente está desesperada por vender ¿no? ahí está ahí está venta con tu enamorada rebaja ala bien profe ¿qué pasa profe? mi enamorada tiene un metro ochenta ahí sí un tacazo sí pero un metro ochenta pero con zancos así cualquiera pues ¿no? ya 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 cálmate cálmate venta normal venta con rebaja entonces acá vamos a poner todas las condiciones ¿no? el monto el monto o sea el dinero ¿no? la otra variable sería el número de unidades ya el número de unidades también podría ser el costo por unidad no puedes hablar de docenas ¿no? de nada si es que no tienes el costo por unidad ¿cierto? no me acuerdo ¿no? y luego una vez que tienes el costo por unidad no te haces bola ¿cierto? viene el el costo por docena ¿cierto? una vez que tienes el costo por unidad puedes hallar cualquier cosa porque si el marciano te vale un sol ¿cuánto vale la docena? por 12 por 12 fue 2 y la quincena 15 y la veintena por 20 y la treintena por 30 y la enena por enena acá se están hablando por docena ¿cierto? por docena entonces vamos a tener tenemos que tener un costo por docena ya está se acabó el monto total cantidad de unidades costo por unidad costo por docena muy bien venda normal venda con rebajita listo muchachos vamos a ver en la venta de manzanas rebaje un sol por docena lo cual significa que el cliente recibirá una manzana más por cada sol el dato más importante está al medio el cliente recibirá uy disculpa el cliente recibirá una manzana más por cada sol o sea el punto de comparación es un sol y ¿cuántas unidades recibe por un sol? no sé vamos a ponerle x ahora va a recibir una manzana más correcto si tengo la plata invertida y tengo la cantidad de manzanas ¿qué podrías hallar? el costo unitario ¿si no? claro podría hallar el costo unitario ¿y cómo sacas el costo unitario? toda la plata entre la cantidad de unidades toda la plata entre la cantidad de unidades profesor ¿y si ya tengo el costo unitario? ¿podría hallar cualquier costo? claro por supuesto que sí entonces vamos a hallar el costo por docena en realidad es muy simple ¿no? porque acá este es el costo unitario y este es el nuevo costo unitario ahora simplemente lo quiero por docena ya está muy bien en la venta de manzanas rebajé un sol por docena allá escúchame si hubo venta normal y venta con rebaja ¿cuál es más grande? la venta normal la venta con rebaja la venta normal ¿sí o no? ¿no ves que la rebaja es menos? entonces el costo por docena también tuvo un descuento de cuánto y ahí lo dice ¿no? rebajé un sol por docena esto debe ser un sol y ahí terminó la historia ahí murió tu problema ¿estamos de acuerdo o no? entonces simplemente voy a operar muy bien operemos operemos ahí operemos ahí mi niño ¿ya? menos uno ajá y acá ¿cuánto es? ahí es doce ¿cierto? perfecto ¿me entendió o no? ¿están ahí? ¿viven todavía? por favor tierra llamando alumno tierra llamando alumno Houston Houston tierra llamando alumno tierra llamando alumno perfecto muchachos usted puede operar de la manera de sacar mínimo común y hacer todo el show ¿cierto? ¿qué podría hacer también? ¿qué podrías hacer? dar valores se puede tantear ¿no? si no te gusta tantear opera yo voy a tantear porque las este voy a tantear porque este las cantidades son pequeñas ¿no? voy a tantear porque las cantidades son pequeñas muy bien ¿qué valor le darías? 3 3 ¿no? a ver verifique por favor si x vale 3 entonces ¿cuánto sería esto? ¿y cuánto sería esto? esto sería 4 y esto sería 3 y esto sería 1 corroborado ¿qué cosa es lo que están pidiendo? ¿cuánto costaba? o sea antes de la rebaja ¿cuánto costaba cada manzana? acá te ves te están pidiendo el costo uni el costo unitario es lo que te están pidiendo ¿estamos de acuerdo o no? muy bien vamos a poner aquí eso es lo que están pidiendo el costo por unidad pero no con rebaja sino sin rebaja jupiter mouse another world ahí está esto no va a salir entero ¿ah? ok entonces ¿qué sería? sería un sol sobre x que vale 3 ahora entiendo por qué lo he puesto como fracción porque un tercio es 0.33333 periódico puro ¿sí o no? ¿esto qué sería? 10 entre 3 sería 0.3 periódico puro ¿cierto? confirme por favor correcto pero en las claves está en fracción creo que ahora es obvia obvia la razón ¿no? porque está en fracción muy bien confirme por favor sí confirme ahora si tú quieres tendrías que operarlo algebraicamente decía que lo opere algebraicamente no creo que sea muy prudente pero se podría operar hay que sacar cuando no se conoce el denominador ¿qué se asume? que son primos entre sí ¿cierto? se asume que son primos entre sí ¿cierto? confirme por favor ¿viven todavía? necesito confirmación que aún están vivos por favor están durmiendo pero a ver allá están vivos dejen de ya les he dicho que no coman carajo con peso muy bien qué bonita pregunta esta es una pregunta muy fina esta pregunta sigamos 38 oye a este paso no vamos a comer toda la separata en serio creo que esto lo hice no recuerdo pero igual la vuelvo a hacer no hay roche conmigo muy bien ya está uy disculpa han leído el texto de este faltoso ejercicio han leído el texto a la que es feo ya esto se pasó en la raya en serio ¿cómo va a decir huevo? ¿cómo vas a poner huevo? dice un ratacito sale de su huevo gallina qué cosa capaz es un ratón mutante un ratón de jurassic park de jurassic park de su huevo ay la que feo en serio te pasaste que mal le escribes como hace de su huevo que feo tu corazón debe ser de su hueco aunque también suena horrible ¿sí o no? no debería decir hueco tampoco ya el original en la predecía hueco ya qué faltoso este ejercicio pero en realidad no debería en realidad no debería ser hueco la palabra correcta ¿cuál sería muchachos? ¿cómo se llama donde viven los roedores o mamíferos pequeños? no sé si la palabra madriguera usa u intermedia ¿podrían por favor confirmar en internet madriguera es con ¿qué? con u intermedia o no este es un problema conocido ya de la universidad san marcos ya de hace mucho tiempo voy a poner en internet madriguera sí madriguera madriguera ¿no? correcto madriguera debe ser ¿no? cuevillita ¿no? es común ¿no? sí correcto un ratoncito sale de su hueco hacia el hueco de su ratoncita está peor todavía ¿cómo se ve el hueco de su ratoncita? debe ser a la madriguera ¿no? sí no no me gusta este problema está muy es inapropiado para niños de su edad muy bien dando saltos de 11 centímetros luego regresa dando saltos de 7 centímetros pero habiendo recorrido 1.23 cuidado que estén metros se detienen a descansar se detienen hay muchos errores gramaticales ¿cuánto le falta recorrer? perfecto no hay problema debe tener muchos errores pero son de digitación ¿cierto? muy bien acá está como es un ratón podemos poner a Mickey y a Minnie ¿ya? muy bien como no hay tiempo para buscar a Mickey y a Minnie vamos a poner lo que haya nomás a nada ya está ya está si no agujita más acá está ya mejor sin ojos no hay mucha cosa ya está a qué risa oye habla bien habla bien no seas así no seas malcriado no seas malcriado te estoy grabando lo voy a decir al profesor ¿qué risa? el profesor ¿sabes lo que ha hecho este alumno? a Jerry a Jerry imagínate que es un ratón y no moleste ya está ya está no moleste ya está se va ahí está hoy día le toca lo desesperado a su ratoncita ¿no? a su ratona ahí está hoy día le toca ya está ya está está contento hoy día campeón a este galán ya hoy día campeón el galán ahí está se va y dice uy qué chévere y se va a ver a su ratoncita que lo está esperando ahí está ahí está la bandida ahí está su cuevita saca la cabeza para ver si ya llegó ahí encima cabezona profe ahí está ahí está usted cómo sabe que es ratona también te pones en ese plano ahí está se pone su lápiz de labio y su moño de hay un moño ¿no? y cuando estuve en Estados Unidos el mini tiene su moño ahí está se pone su lápiz de labio su pintura de guerra dice papi ven yujú ahí pone un foco rojo por si acaso para llamar la atención y el bandido se va desesperado y se va saltando de 11 centímetros dice y llegó se mueve ahí está mi madriguera era una rana ya está muy bien puntos suspensivos de cuánto de 11 centímetros ya no sé qué habrá hecho porque cuando regresa regresa ya cansadito si o no regresa dando saltos ahí está regresa dando saltos más ya está dando saltos ya más chiquitos ya está matado eso ya y por ahí ¿no? en pleno camino ya le ganan las fuerzas así y se desmaya ¿no? porque da de 7 centímetros y el pobre ¿no? vamos a voltearlo vamos a cambiar los ojos una arregladita de ojo una arreglada de ojo ahí está el pobre ya pasó mejor vida murió feliz no cansado pero feliz murió minuto de silencio por el ratón por favor fue demasiado para él una jornada muy ya está entonces el punto es el siguiente jóvenes es cierto da saltos de 11 pero no sabes cuántos saltos da entonces cuántos saltos da no sé para llegar a su conejita o a su ratoncita vamos a poner que sean X saltos ya de retorno de retorno va a dar un poco menos vamos a ponerle Y correcto 10 saltos listo 10 saltos 10 saltos muy muy ya está acá ya está muerto ya ya fue pasó mejor vida muy bien es un ratón que murió muy muy bien ya está muy bien ya que muera que no moleste que muera en silencio dime cuánto le faltaría todavía para llegar al punto de partida le faltaría esta distancia que voy a marcar de rojo dime se podría establecer como una distancia claro pero si son X saltos de 11 estamos hablando de 11 X o no cierto porque esto serían qué cosa X saltos porque parece ser que la variable es la cantidad de saltos y esto sería Y saltos es X saltos y Y saltos muy bien y esto que sería serían 11 X menos 7 Y ¿sí o no? eso es lo que le faltaría ¿sí o no? ¿cierto? pero ¿cuál es el recorrido? el recorrido es la ida y la vuelta ¿sí o no? ¿estamos de acuerdo? entonces el recorrido total del ratón ¿cuánto es? es 11 es 11X es 11X más 7Y y eso de cosa es es 1.23 pero un momento eso está en metros pero estos son de centímetros tengo que convertirlo ¿cierto? entonces esto es 1.23 pero está en metros pero la ecuación no está en metros la ecuación está en centímetros por sus profundos conocimientos usted sabe que un metro equivale a cuánto? 100 centímetros 1 metro son 100 centímetros entonces acá sería si lo multiplicas por 100 serían 123 centímetros ¿cierto? ahora sí todo está en centímetros ¿estamos de acuerdo o no? lo que te piden es lo que está de rojo ¿sí o no? ¿cuánto le falta? eso es lo que le falta al bandido que nunca pudo recorrer porque lamentablemente no soportó ¿no? fue demasiado para él pobrecito al menos podemos decir de él que murió feliz ¿no? muy bien esto es lo que le falta esto es lo que le falta lo que no recorrió bien jovencitos esto es indespejable en aritmética les han enseñado ¿no? se llama ecuación diofántica se puede aplicar divisibilidad y también se puede tantear ¿cuándo se aplica divisibilidad? cuando hay varios valores ¿no? en este caso hay muchas opciones pero acá hay una sola opción entonces hay un solo valor ¿cierto? a ver dame valores por favor recuerda que parece no ser muy grandes ¿no? a ver 88 más 7 por 5 35 ya está 8 y 5 verifique por favor verifique por favor 8 y 5 ¿cierto? no está muy complicado que digamos solamente aplicaría divisibilidad cuando este cuando habrían pues este diría ¿no? que hay muchas opciones hay el máximo o hay el mínimo entonces ahí sí estaría frente a una situación un poco más compleja ¿cierto? aquí no ¿estáme de acuerdo? aquí no muy bien ¿cuánto sería esto? 88 ¿cuánto sería esto? 35 la suma 123 entonces ¿qué podemos decir jóvenes? que yo ya sé ¿cuánto vale x y cuánto vale y? y si tengo x y tengo y entonces no creo que es un inconveniente para usted poder dar la respuesta confirme por favor sí entonces vamos a dar la respuesta ¿les parece? muy bien ahí viene la respuesta ¿cuánto le faltaría todavía al ratoncito para poder llegar al punto de partida? profe sería 11x un momento hijo ¿cuánto vale x mi niño? 8 menos 7x y disculpa ¿cuánto vale y? y vale 5 muy bien 11x8 88 muy bien 7x5 35 85 menos 35 53 está a 53 centímetros o sea medio metro del punto de partida esto se llama ecuación biofántica muy bien podría usted confirmar disculpe los errores gramaticales de ahí ¿no? 53 muy bien necesito confirmación de mis alumnos ¿no? por favor dejen su plato de comida capaz porque si comes ahorita te vas a dormir ¿ya? muy bien 30 53 ya está 53 muy bien siguiente 39 terminemos terminemos hasta la 42 ya y de ahí regresamos ¿te parece? terminemos correcto muy bien listo confirmación por favor niños confirmen ahora muy bien siguiente ahí está oye fácil creo que vamos a terminar antes de tiempo la separata mucho mucho antes del tiempo que se había estimado muy bien listo muy bien siguiente ya está listo esta pregunta es un clásico muchachos es un clásico muy bien ahí le ponemos ya está listo por favor confirmen si se ve si mi niño confirmen por favor Lucas ahí está alguna duda o pregunta quedó clara la diofántica voy a ver si les pongo una separata complementaria algunas diofánticas donde se aplique divisibilidad eso se aplica cuando hay cuando hay varios no hay máximos y mínimos sigamos si Lucas tuviese 27 años menos el tiempo que hubiese permanecido durmiendo sería la quinta parte del tiempo que hubiese permanecido despierto si es que tuviese 27 años más acá está el dato más importante está aquí abajo este es el dato más importante mire usted no te digo si en el transcurso de su vida duerme un promedio de 8 horas diarias entonces podemos trabajar con ese promedio como dato relevante si o no dime si duerme 8 horas diarias usted sabe que el día tiene 24 horas es un dato pues irrefutable ¿no? muy bien un día entonces esta persona parece este muy bien muy bien esta persona parece curiosa ¿no? porque duerme hay una parte del día que duerme hay una parte que está despierto muy bien ¿cuánto duerme? 8 pero ese valor como tal no me no me no me sirve porque no lo voy a poder ingresar debo entender que el resto del día que sería 16 horas está despierto como usted diría está en vigilia entonces no voy a trabajar con eso porque si usted duerme 8 horas al día lo que usted está durmiendo es un tercio del día escúchame y si duermes un tercio del día si duermes un tercio del día duermes un tercio de la semana si duermes un tercio de la semana duermes un tercio del mes y si duermes un tercio del mes duermes un tercio del año y si duermes un tercio del año duermes un tercio de tu vida ya te entendí y tu vida es la cantidad de años que tienes hasta el momento entonces Lucas tenemos a Lucas hoy Lucas ¿qué pasa con Lucas? la edad X años ¿estamos de acuerdo o no? entonces para efectos de Lucas Lucas tiene hoy en el presente tiene X años si tuviese 20 años 27 años menos estaríamos hablando de un Lucas en el pasado ¿cierto? si tuviese 27 años más sería una suerte de futuro ¿sí o no? o también podría ser una suposición ¿no? pero lo que quiero establecer es la línea de tiempo ¿están de acuerdo o no? ¿sí? si Lucas tuviese 27 años menos entonces estaremos hablando de un Lucas más chivolo ¿sí o no? si Lucas tuviese 27 años menos allá pero ese es el tiempo que hubiera permanecido durmiendo ahora vamos a poner acá el tiempo que hubiese permanecido despierto ¿estamos de acuerdo? ¿sí? si es un tercio del día ¿cuánto permanecería este despierto? dos tercios ¿estamos de acuerdo o no? también del día obviamente muy bien creo que esa colita la voy a quitar porque está muy ridícula ya está dime si él tuviese 27 años menos el tiempo que hubiese permanecido durmiendo allá 27 años menos mira vamos a hacer la jugada 27 años menos muy bien si él tuviese 27 años menos el tiempo que hubiese permanecido durmiendo ¿cuánto sería? sería la edad que tiene un tercio ¿sí o no? eso es lo que hubiera dormido porque duermes un tercio de tu vida ¿estamos de acuerdo o no? muy bien sería esto sería sería ¿qué cosa? sería la quinta parte o sea un quinto ¿de qué? del tiempo que hubiese permanecido desperto si es que hubiese si tuviese 27 años más ¿cuánto estaría despierto? dos tercios ¿cierto? del tiempo que hubiese permaneció despierto dos tercios de su edad bien excelente muy bien listo ¿estamos de acuerdo o no? ¿sí? ahí me parece interesante curioso muy bien ahí quedó ahí murió ¿qué te parece? acá si quieres también le puedes poner sus paréntesis muy bien correcto ¿cuántos años lleva durmiendo? están hablando de lo real de lo presente vamos a analizar qué cosa es lo que te piden qué cosa es lo que piden lo que piden es el tiempo real durmiendo entonces lo que te piden cosa es es el tiempo que tiene durmiendo o sea x tercios muy bien jovencitos no creo que sea muy complicada la historia por aquí ¿no? aunque vamos vamos a poner aquí esto para el otro lado muy bien esto vamos a quitarlo de aquí esto vamos a poner un poco más para acá ahí está muy bien correcto esto vamos a poner un poquito más para allá muy bien qué bonito ¿no? es una línea de tiempo es una hermosa línea de tiempo me gusta cómo lo están cómo lo plantean ¿no? está muy muy agradable ¿no? muy fino para Grares mucho para Grares ya está y lo que te piden voy a ponerlo aquí ya está ahí terminó el problema es el planteo de la ecuación la parte operativa creo que esto es fuerte ¿no? ya me lo has demostrado hoy bien te vas te vas muy bien ese 5 pasaría a multiplicar ¿no? sería qué cosa sería 5x menos 27 por 5 esto es igual a 2 por x más 27 por 2 esto sería cuánto 3x 3x muy bien esto sería 5 y esto sería 7 ¿no? pasa a sumar 7 por 20 7 ¿estamos de acuerdo o no? sí correcto profe le creo muy bien ¿qué hacemos aquí? simplificamos ¿no? le sacamos una tercia y una tercia entonces esto sería x que sería 7 por 9 7 por 9 63 ¿correcto? muy bien pero cuidado 63 es una persona bastante mayor ¿no? parece una persona este chiquilla ¿no? yo alucinando por acá y la cuestión está por otro lado ¿no? ay gracias tu promo o sea has estado toda la pinche hora callado y ahora cuando quieres soltar tu veneno opinas ay está bien está bien está bien ¿ha visto? qué feo tu corazón y la ronda tu simulacro también muy bien entonces al final ¿qué me piden? me piden esto ¿no? ahí está vamos a responder gracias tu promo fuera de acá insolente mortal chamare contigo ahora entiendo por qué algunos animales se comen a sus hijos ¿no? malo eres malo eres una machura así como dice mi cochita machura qué lindo que eres muy bien tercia tercia muy bien 21 me gusta como hicimos no sé no sé si como ustedes dicen un problema de línea de tiempo que tenía que ver con las horas ¿no? el tiempo digamos que ha transcurrido y el tiempo que falta por transcurrir hicimos eso por favor algo parecido es este problema ¿no? tiene una similitud creo que sí lo es creo que sí lo hice ¿no? por favor confirm 21 qué bonito bonito bien guapo bien chulo ¿qué te parece? y no sé no sé si lo hice a ver lo voy a buscar o sea para enviárselo se lo dejo de tarea y ya usted después lo puede ubicarse o no muy bien quitamos esto por favor ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde está? acá está lo voy a poner a ver si lo identifica a ver por favor no sé por favor me van a confirmar porque es parecido ¿eh? muy bien ¿se ve la pantalla por favor mi niño? ¿sí? ¿se ve la pantalla de mi chupisito? jovencitos pregunta para usted por favor ¿esta pregunta se hizo por favor mi niño? necesito confirmación por favor si no para ver la manera de poner ah ya perfecto entonces no había problema con la prueba excelente muy bien es parecido ¿no? es el juego de una línea de tiempo correcto creo que hice este método y el método más cortito ¿no? cuando se unen todos ¿ya? ah perfecto está magnífico chicos está magnífico está buena vamos a ver dejar de compartir muy bien regresemos por favor voy a guardar voy a guardar los cambios bueno ha sido una clase un poquito operativa por lo que estoy viendo ¿no? pero no creo que te molestes vamos a compartir ya está ahí nos quedamos sigamos estamos en la treinta y nueve por lo que veo este separato no tiene mucho ¿no? tiene pocos problemas solo tiene cuarenta y dos a ver faltaría una dos tres 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 cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y algunas de operaciones ¿no? doce doce trece catorce quince diecis seis faltan como dieciséis problemas normalazo lo hacemos el viernes y automáticamente estamos pasando ya la semana seis que sería planteo de inequaciones y cuatro operaciones ahí se hay bastantes hay como cuarenta y siete de ahí hacemos áreas y hemos terminado el libro de ahí voy a ver qué más quedó pendiente de la primera semana creo que faltó unas cositas que voy a terminar y con eso quedaría todo el material completo muy bien preguntas por favor preguntas dudas observaciones haga sus preguntas por favor muy bien dejamos de compartir sus preguntas por favor mi niño alguna pregunta todo bien se ha entendido sí se ha entendido por favor sí todo correcto sí no correcto muy bien entonces es el momento de ir a a almorzar ¿ya? sí vayan a almorzar nos vemos el día viernes hoy mira ahorita yo también creo que voy a ser rápido